A ver, en el teléfono, en el follador. Estoy cuadrado. Qué malo, tío. Bueno, queda poquito ya, vale. Bueno, si quieres terminar primero la primera línea y luego ver hasta dónde puede llegar la segunda, imagino. Sí, pero no creo que podamos ir con la primera línea hoy. Bueno, por lo menos, algo habremos hecho. Ponemos las bombetas. Sí, pero las estás pensando, ¿dónde las ponemos? Las vamos disimulando por ahí. Si quieres las ponemos debajo de los alambres, por si acaso alguien intenta. Pero por abajo no puedes entrar, ¿no? ¡Hostias! ¡Hostias, has muerto! ¿En serio? ¿En serio, Fred? Pero totalmente. ¡Joder! ¡Hombre, eso la verdad es que me tranquiliza bastante! ¡Joder! Vale, pues por abajo no se puede pasar. ¿Por qué no me dejas? No, no, muerto, muerto. A ver, no lees comprobar pulso y... No, no, prueba, 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 a ver, pero... Pero, pero, tío... No, que no, que no, que no dejas. O sea, que me ha dejado aquí... Pero, chaval, ¿pero qué ha pasado? Pero me cago en la puta. Aquí, en el refugio, me he gastado los puntos, yo que sé. Ya te veo, ya te veo. Pero, tío... No, a ver, a mí me ha acabado de tranquilizar mogollón, porque como... ¡Ja, ja, ja, ja! Me ha tomado por culo, ¿sabes? ¡Joder, chaval, tío! Y con el brindaje y toda la pesca, ¿eh? ¡Me cago en la hostia! Y eso que cuando caes encima no la palmas, pero... Pero, tío... Que me intento arrastrar por debajo. ¡Espera, espera, espera! ¡No hagas nada, no hagas nada! ¡Captura la pantalla! ¿El que quieres? Hace una capturita así en plan de... La valla de pichos funciona. ¡Verdad! Hace del ángulo de la foto. Hace foto atrás. Bueno.